Ok, mi nombre es Beatriz, este es mi cuento con la Virgen. Mi cuento con la Virgen data desde que nací. Nací el 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima. Por eso me pusieron Beatriz Fátima. Crecí con la rabia o con, no sé, hacia mis papás que me pusieron Beatriz Fátima. Yo les decía que yo no era portuguesa, que yo no... O sea, que a mí no me gustaba el nombre. Entonces ellos siempre me decían que cómo no me iban a poner Beatriz Fátima si yo nací el día de la Virgen y les dieron una niña, porque yo tengo dos hermanos mayores varones. Bueno, mi infancia fue muy feliz, muy alegre, muy risueña, pero no era la típica Mariana coherente. Yo decía que yo era Mariana y yo crecí siendo y que Mariana, pero realmente mi vida no era coherente. No crecí en coherencia de lo que se llama ser una persona Mariana. En mi adolescencia fui muy... tenía muchas banalidades. Lo mío era culto al cuerpo, culto a la ropa, pero la Virgen con su amor y su paciencia siempre me esperaba tranquila y siempre me iba como agarrando los pelos. Sin darme cuenta, una vez en el colegio, yo tenía que rezar el rosario y yo iba caminando con mi mejor amiga y no llevé el rosario. Entonces, le digo a mi mejor amiga, no me traje el rosario y me toca a mí y no me daba tiempo de devolverme. Entonces, bueno, dije que es una raya más para un tigre, si a la final yo vivo firmando el libro de vida en el colegio, no le paré. Y voy caminando y me consigo un rosario en el piso. Y en eso, a lo lejos, veo un señor paseando un perro, corro y le digo, señor, se le cayó esto. Y me dice, eso no es mío, quédatelo tú. Y llegué con ese rosario al colegio. Para mí fue así como que, ya basta, ¿de dónde es? Pero bueno, de hecho lo conservo. Hasta el sol de hoy conservo ese rosario. En mi colegio siempre me mandaban a leer. Yo no respetaba la misa, no la entendía tampoco. Me escapaba, hablaba, era bien falta de respeto. Me mandaban a llevar las ofrendas y yo me subía el uniforme, y me bajaba las medias. O sea, era una rebelde sin causa. Pero Dios, bueno, diría, bueno, esta que siga. Yo le contaba mis planes y él se reía de mis planes porque Dios tenía un plan mayor y yo no sabía, obviamente. Y él me dejó, me dejó y la Virgen con su paciencia. Yo me imagino que Jesús le diría, bueno, encárgate de esta niña porque ya yo definitivo. Pero me caso, tengo dos hijos y un día voy a un cirujano a quitarle unas verrugas a mi hija. Y en ese momento llega una señora, me recibe y me enseña una estampita de la rosa mística virgen que yo no conocía. Y me dice, ¿tú conoces a esta virgen? Yo le digo, no. Y ella me dice, vente conmigo a la ventana. Y me dice que le ponga las manos así. Y yo por dentro decía, ¿qué le pasa a esta señora? Esta señora se volvió loca. O sea, un consultorio de un cirujano lleno de gente y me ve entrando a mí con una bebé en los brazos y me lee la oración y me dice, ¿tú conoces a esta virgen? Y yo le digo, no. Me dice, ella es la rosa mística. Está en el Colegio Belén de los Chorros, en Venezuela. Y las monjitas, tú te mones en una lista y la peregrinan a tu casa. Y yo, ah, qué lindo. Y me regaló la estampita. Pero en eso ella me dice, mírate las manos. Y yo me las veo y me dice, ¿qué te ves? Yo le digo, bueno, las tengo sudadas, señora. A las cuatro de la tarde, una ventana. O sea, las tengo sudadas. Y me dice, míratelas bien. Y veo como unas escarchitas. Le dije, como unas escarchas, pero no le paré mucho. Me voy a mi casa, le pongo... En todas las habitaciones saqué la copia, lo puse y ahí lo dejé. Como a la semana, estoy llevando a mi hijo al colegio y oigo un programa de radio de una señora que dice que había un pelotero venezolano, Andrés Galarraga, que tenía cáncer y ella había soñado que si le llevaba la rosa mística, él sanaba. Ella averiguó en qué clínica estaba, se la llevó y él sanó. Y yo vuelvo a escuchar así como que la rosa mística en menos de dos semanas. Pero sigo, no le paré tampoco. Pero sí me sonó como que es la rosa mística. Me llama una amiga y me invita a un rosario. Me invita el rosario y cuando yo llego, también es referente a la rosa mística que el papá de esta amiga de nosotros estaba en la clínica donde estaba el pelotero. Le llevaron la rosa mística y este señor también sanó. Y ahí es como que me hace el clic la rosa mística y digo, quiero una rosa mística. Empiezo a buscar la rosa mística, no consigo una rosa mística que a mí me gustara, porque todo me tenía que gustar a mí. Y me vengo a vivir a Miami. Me vengo a vivir a Miami y mi esposo iba a Venezuela y me mandaba fotos, mis amigas me mandaban fotos y yo no me gusta salir, yo no me gusta. Y así fue. Una amiga mía se enferma del corazón y yo le digo a otras amigas, vamos a hacer un rosario por ella. Y bueno, le comento a otra amiga, le digo, ¿tú conoces la rosa mística? Y ella me dice, no. Y yo le explico lo que, mi historia. A la semana, Isabel, es la que lleva la rosa mística ahorita en la Guadalupe, tiene una rosa mística y se la muestra. Y entonces, mi amiga le dice, ay, esa me la acaba de mencionar una amiga y tal. Y ella le dice, es que la Virgen la está buscando a ella. Y la peregrinación la vamos a hacer en su casa. La primera peregrinación de esa Virgen. Ahí es donde yo quiero tener la rosa mística. Y otra amiga me dice, tranquila, que yo te voy a llevar donde la vas a conseguir. Y efectivamente, llegamos a esa tienda y veo la rosa mística que yo quería. En eso la señora que la está vendiendo me dice, nos dice a las dos, ¿ustedes van a misa? Y, sí. Y entonces dice, ¿a qué misa van? ¿A qué iglesia van? Y mi amiga dice, tal. Y yo digo, San Brenda. Y la señora me dice, yo a ti nunca te he visto. Y yo le dije, bueno, es que yo no voy todos los domingos. Me dice, pues eso es pecado, mortal, tienes que ir todos los domingos a misa. Y me empieza a dar una retajilla de cosas que yo me quedo así. Yo dije, bueno, esta señora vio el anticristo. Este, no entiendo qué le pasa. Y yo le contesté a la señora. Le digo, mire, señora, ¿sabe qué pasa? Que mientras usted va a misa todos los domingos en el aire acondicionado, yo estoy dándole de comer a los honles en Miami Beach. Claro, yo juraba que yo me la estaba comiendo. Resulta que no me la estaba comiendo. Le veo un libro y le digo, este libro, señora, ¿cuánto cuesta? Y me dice, vale 120, pero para que te lo leas, te lo dijo en 20. Entonces, yo me quedé así como con la señora, como que dije, bueno, ¿y esta señora qué me vio a mí? Me vio como que yo soy el anticristo. No entendí nada de la señora. Me pareció pesadísima. Compré la virgen, me fui, o sea, ni le paré a la señora, le dije a mi amiga, no, yo a esa señora no me la calo de verdad. Y me fui. Esta amiga me dice, mira, la señora atrás, cuando estaba volviendo la virgen, dice que a Dios le encantan así rebeldes como tú, que esas son las que primero llevan a misa. Y yo, no, esta señora lo que está es loca. O sea, ¿qué me dio a mí? No entendí, bueno, me fui. Ella no me contó que la señora le había dicho y no te imaginas el camino bonito que debe tener esta niña. Nunca me lo dijo. Un día voy a misa y me consigo una señora que se me atraviesa y me dice, oye, por cierto, ibas llegando a misa tarde cinco minutos y de broma me llevas por el medio. Y yo me le quedo viendo así como que, me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Y yo le digo, no. Me dice, yo soy la que te vendí la rosa mística. Para mí fue así como que la profecía del viejo Simeón, igualito, que te la mandan. Bueno, hoy por hoy, yo tengo siete rosas místicas. Y entonces, Dios con esa rosa mística me dio una misión que yo la traía y yo no me había dado cuenta porque me la habían asomado en todas las etapas de mi vida. Yo he sido cero de ir a hospitales, cero de ir a enfermos. A mí no me gusta la sangre, no me gustaba una operación. Uno de mis mejores amigos, que hoy es mi compadre, me dice, necesito que me ayudes a buscar juguetes porque vamos a ir al hospital de niños. Y yo fui. Y fuimos y yo lloré ese día horrores. Entonces, yo nunca pude subir a las habitaciones precisamente porque yo decía, si yo voy a llevar alegría, yo no puedo estar llorando. Pero un día me quedé como a los cuatro años después, abajo, y algo se olvidó. Y en eso me dicen que lo tengo que subir. Y yo le pedí a Dios porque yo siempre le he pedido a Dios y a la Virgen. Lo que pasa es que yo no les servía como ellos querían que yo sirviera. Yo les tenía en un pedestal, pero a mi manera, al supermercado. Y entonces, cuando subí, pude llevar alegría. Y de ahí me dediqué a llevar juguetes, a llevar alegría. Pero después, hay una persona encargada de la parte de oncología y yo quería que la Virgen entrara al hospital. Porque yo iba muchas veces a rezar, pero porque me llamaba una amiga, mira que fulanito y menganito y así, yo iba. Pero yo quería como que eso fuera. Y hablé con esta amiga, con esta señora. Y esta señora me dice, mira Beatriz, tú estás llegando a mi vida. Y yo me quedo loca porque yo le hice una promesa a la Virgen hace muchos años. Mi mamá tenía cáncer. Yo era divorciada, mi hijo estaba chiquito, y mi mamá era la que me cuidaba a mi hijo para yo salir a trabajar. Y tú llegaste ahorita y me estás poniendo esta propuesta. Que nosotros no podemos poner aquí religión ni nada porque esto es un hospital. Pero, es como que tú me estás diciendo, a mí se me olvidó esa promesa. Y yo nunca hice nada. Así que, lo vamos a hacer. Y a esa señora, yo le llevé la Virgen, las estampitas, y ella cuando tenía un paciente tal, no importa si era musulmán, no importaba la religión. Me llamaba, yo iba, y así lo fuimos haciendo. La Virgen entra al hospital también. Bueno, con esto te quiero contar todo lo que la Virgen ha hecho en mí. Que hoy por hoy, a través de ella, en la Guadalupe, el padre me llama, el padre Israel me llama un día, porque el padre Oscar le dijo que yo hacía el rosario en San Brenda. Y él me dice, ¿por qué no lo haces aquí en la Guadalupe? Y bueno, junto con el padre, armamos el rosario diario de la Guadalupe. Me dio la de la Virgen de la Paz, de Međugorje. Otra de las cosas que me pasó así con la Virgen, que digo, es que me lleva por los pelos definitivamente, y siempre es ella la que me ha llevado al hijo. Yo juraba que yo había llegado al hijo. Y cuando yo voy la primera vez a Međugorje, yo llevo a mi esposo, y yo soy súper mariana de chiquita. Y yo no vi la Virgen en la iglesia. Cuando llegamos a la habitación, mi esposo me dice, ¿viste a la Virgen en la iglesia? Y yo le dije, ¿qué Virgen? Me dice, la Virgen. Y yo no vi ninguna Virgen. Me dice, pero tú eres gafa. Le digo, ¿cómo vas a ser gafa? Si yo te traje a ti a ver la Virgen. Claro que no vi la Virgen, porque ahí entendí que ella se hizo invisible, porque yo siempre he sido mariana. Y ella me llevó a su hijo. Entonces, han sido detallitos que he tenido con la Virgen, que yo misma digo, guau, sé que eres tú. Entonces, hoy mismo estamos aquí, tú y yo, a Irán, y hoy es el día de la Rosa Mística. Y yo me vine a dar cuenta saliendo de mi casa. 13 de julio, ya va, Rosa Mística. Porque yo peregrino siete rosas místicas. Y lo bonito que Dios, yo tenía mis planes, todos mis planes eran banales. Y entonces, ahí te das cuenta de que ese plan se cumple y que Él no quería, jamás y nunca, quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Porque Él nos llama, o sea, el regalo que nos da es el llamado a la santidad. Que es la verdadera vida eterna que vamos a tener. Y ahora yo lo veo a mis años y a todo lo que yo he vivido, que te puedo contar millones de experiencias con la Virgen. Pero lo bonito es que todos mis planes, Él los destruyó y Él me hizo unos planes mejores para mí. Y yo me di cuenta que si yo volteaba, yo no tenía obras. Yo no le iba a llevar nada a Dios. O sea, yo no le podía llevar, decirle, sí, yo le explicaba matemáticas a mi amiga en el colegio física y química. Pero la parte espiritual, con decir que yo era Mariana y le pedía a Dios, y obviamente le clamas a Dios y Dios responde, porque creo que nos pasa a todos cuando le pedimos a Dios, así no tengamos la conciencia y no seamos coherentes. Pero cuando le pedimos, Él está ahí siempre. O sea, yo me dedico hoy por hoy, prefiero estar sirviendo un retiro. Sí, igual que yo rezo, gozo. Y me divierto y voy a fiestas y todo. Pero mi vida, o sea, si yo me muero mañana o me muero hoy, yo tengo algo que llevarle a Dios. Obras. Empecé a hacer obras. Entonces me puso a servir en lo que Él tenía pensado para mí. Ahí te das cuenta que Dios siempre te lleva de la mano, camina al lado tuyo, te deja a tu madre, a su madre, pero a veces no nos damos cuenta, porque estamos distraídos. Estamos en demasiada ciencia ficción en el mundo. Pero le doy gracias a Dios. Y la oración. El poder de la oración definitivamente. Con el rosario. O sea, todas las batallas, todas las batallas, bueno, se ganan. Pero cómo te puedo decir que ella es mi mamá, mi intercesora, siempre ha sido mi mejor amiga. Yo no tenía hermanas. Entonces yo siempre hablaba con ella. Yo la traía loca, la traigo loca. Y bueno, ese es el cuento con la Virgen. El cuento de amor más bello de la vida, la Virgen. Que me llevó a su hijo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.